¿Qué dios, gente? Me ha parecido hacer uno de esos vídeos de contestando comentarios porque yo creo que hace ya meses, hace bastante tiempo que hice el último y digo, hostia, es que, aunque yo lo he hecho varias veces ya, aunque no he contestado a todo el mundo, leo prácticamente todo lo que se escribe en mi canal y me he encontrado cada cosa que, me pone cada cosa a la gente que digo, hostia, es que si esto lo pongo para un vídeo, cuidado, ¿eh? Será algo curioso y aquí estamos, así que no voy a dar más vueltas al lío. Los comentarios que cojo son de varios vídeos, es decir, no son todos del mismo porque los comentarios donde yo los leo en YouTube me salen, me ponen un comentario en un vídeo en anterior a este y me ponen un comentario en un vídeo de hace 6 años, pues me salen seguidos, no los distingue por antigüedad del vídeo, me explico, así que son comentarios de vídeos separados, así que a ello. En el vídeo que hice de que van a cerrar los servidores del Jump Force y hicimos un análisis del juego, el bueno de Joel Reyes me dice, a ver, pues crea tú un videojuego realista, a ver si no te queda tan cutre como dices que es Jump Force, porque yo en el vídeo dije que a nivel visual queda raro, pero está bien, pero las animaciones son muy cutres, la jugabilidad y demás, las animaciones que tienen los personajes son muy cutres, ¿vale? Y bueno, está ofendido. No defiendo al Jump Force ni nada, para nada, no lo estás defendiendo para nada. De hecho entiendo que a mucha gente no le gusta por las mismas razones, las animaciones son muy extrañas y el modo historia es muy malo, ¿en qué quedamos, compañero? Pero bro, a este juego le pusieron esfuerzo y un chingo de dinero solo para complacer a gente como tú. El juego lo hicieron solo para mí. El juego, no es que su objetivo sea vendérselo a todo el mundo, no, 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 solo a la gente como yo. Tenerlo claro. Y ahí vas diciendo que es un juego cutre y cringe, porque lo es. Mínimo deberías de darle respetos a los de Bandai por intentarlo y no criticarlo de esta forma. Aquí hay una cosa que me gustaría comentar, que es que daría para un vídeo entero, ¿vale? Me hace gracia la gente que defiende a las empresas, gente que defiende a multinacionales que tienen millones y millones hasta decir basta. Esa gente no necesitan de tu defensa, no necesitan de tu protección. Esa gente necesita que seas exigente, payuso, que eres un payuso. Esa gente te está cobrando 70 euros por un juego de mierda, compañero. Me hace gracia esto que dice la gente de, si han invertido mucho tiempo y mucho dinero, por consecuencia es bueno. No lo es y te pongo un ejemplo muy exagerado para que nos entendamos. Tú imagínate que yo soy pintor y tú me encargas un cuadro, ¿vale? Yo tardo 7 meses en hacer el cuadro y al final es una puta mierda. Soy lamentable pintando, ¿vale? Vienes tú y te cobro 7000 euros por un cuadro. Vienes tú, lo ves y dices, pero esto es una mierda. Yo te digo, sí, pero esos 7000 euros son porque estos 7 meses he tenido que comer, pagar el agua, pagar la luz, etc, etc. Y tú me dirás, sí, pero es que el cuadro es una mierda, no te lo voy a pagar. ¿Entiendes por dónde voy? Por mucho tiempo que le haya dedicado al cuadro y por mucho dinero que haya invertido en el cuadro, si es una mierda, es una mierda. Eso es lo que le pasó al Jan Force. Así que deja de defender a gente que no conoces de nada, por favor. Me ha hecho gracia esto que ha puesto de solo para complacer a la gente como tú. Me supongo que esto se refirirá a la gente que le gusta el anime, que es un otaku, se dice. Este chico no lo sabrá, pero yo, aunque tenga pintas de fricazo, no veo anime. O sea, me cuesta muchísimo ver anime-película, me cuesta muchísimo. Yo no veo animes, ¿vale? Hace, de hecho, hace no mucho, en un directo en Twitch, hicimos un test, yo y los que me estaban viendo, un test de anime, no hacerte una mierda. La mayoría de animes que salieron, las preguntas, no conocía ninguno, no había visto una mierda, o sea que... Eso de complacer a gente como tú. No sé. En el vídeo que hice analizando el que Metsu no ya iba al juego, dije que juego a la versión de PC, ¿vale? Pues el bono de Aron Rangel, perdón, me dice. En lo personal, no he tenido ningún problema con el juego en rendimiento, siempre va full con todo al máximo, claro. Por eso el bono de Leonidas, con una 3080, tenía bajadas de FPS a 1080p. Con una puta 3080. Pero bueno, tú eres especial. Ojo a esto. Se me hace ridículo estar criticando las cinemáticas, o sea que las cinemáticas y las últimas vayan a 30 FPS, si total, no controlas a los personajes. Joder, cuando leí esto, me cago en Dios. Me cago en Dios. Claro, las ultis, que vayan a 3 FPS, total, no manejas los personajes. Las cinemáticas, de todos los videojuegos del mundo, que vayan a 5 FPS, total, si no manejas el personaje. Es que la capacidad que tiene la gente para defender a una puta desarrolladora, tío, me parece increíble. La capacidad que tienen de justificar, de justificación, de algo malo de un videojuego que les gusta, para que no se les eche mierda nada a una desarrolladora, es que me flipa, tío. ¿Por dónde te salen los argumentos que te dan? Me dan cringe, me dan vergüenza ajena, tío, de verdad. Me parece tan absurdo. No entiendo. A pesar de que no sean tantos personajes, podría entenderlo, porque si meten pilares, estarían metiendo muchos spoilers a la gente que no lee el manga, básicamente. Esto lo dije porque yo me quejé también de que había pocos personajes en el Kimetsu de salida. Me parece un argumento de mierda, y os explico por qué. Cuando salió el Storm 2, que el Storm 2% concluye en la saga de Pain, tuvo un extra de Killer B contra Sasuke Taka, pero concluye la saga de Pain. El anime no había llegado a la saga de Pain ni siquiera, me parece. Y en el juego sale Pain, sale Conan, sale Naruto Sabio, por ejemplo. Y no había salido todo esto en el anime, y ahí estaba en el juego perfectamente. Cuando salió el Storm 4, el anime creo que ni siquiera había llegado a la saga de Kakuya. Creo. Es decir, en el Storm 4 salió antes en Naruto Asura, Sasuke Indra, Gallo 8 Puertas, Kaguya, Madara 6 Sendas, salió todo eso. Antes de que saliese en la serie. Nadie se quejó. Yo recuerdo que nadie se quejó. De hecho, te voy a contar un pequeño detallito por si acaso no lo sabes. En el Storm 4, en la versión de Play 4, que yo recuerdo. Si tú te vas ahora mismo, 6 años después, tú te vas ahora mismo al modo historia, y te vas a la parte de Madara, Madara 6 Sendas o Kaguya, te saldrá un aviso de que pone, se ha detenido la grabación de SharePlay porque has entrado en una zona bloqueada. Esto lo hicieron para que cuando salió el juego, como lo de Kaguya y Madara 6 Sendas no había salido en el anime todavía, CC2 puso un bloqueo, para que no pudieses emitir esa parte. Porque era un spoiler, porque no había salido. ¿Me entiendes? Cuando salió el Storm 2, el Storm 4, en el anime, no había salido Madara 6 Sendas, ni Kaguya, ni Naruto Asura, Sasuke Indra. No había salido todo esto. Y nadie se quejó. ¿Vale? Nadie se quejó. Pero es que, aparte, vamos a ser sinceros, ¿qué problema hay que metas un personaje y te lo inventes? O sea, que metes un personaje... El Pilar de la Niebla, por ejemplo, en el Kimetsu. ¿Qué problema hay con que te inventes algunos ataques? ¿Qué problema tienes? Luego, cuando salga el juego, cuando salga una segunda parte o un DLC, metes otra versión con los ataques canon. ¿Qué problema hay con que añadas contenido al juego? No lo puedes meter porque se lo estarían inventando. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? No hay personajes en el Storm 4 que no hacen nada y se lo inventan. ¿Rin? ¿Qué me cuentas de Rin? ¿Y Karin? ¿Qué me cuentas de Karin? Que no hacen nada y se lo inventan. Pues, coño, que hagan lo mismo con el Pilar de la Niebla, por ejemplo. El Pilar del Viento este, el hermano... Yo con los números soy malísimo. La que ataca a Nezuko cuando acaba la primera temporada. ¿Que se lo inventen? Tío, ¿qué quieres que te diga? La Pilar está del amor. No vas a decir que no habéis visto cosas cerdos, que sois unos cerdos de la Pirata de la Moresta, de la chica con el pelo rosa y los ojos verdes. Se pueden inventar ataques y te la ponen jugable. Y cuando salga el DLC, un DLC, que te pongan ataques canon. Es que justificar, es que sería Spawner. Pues te la inventas, pero añade contenido al puto juego. Esto no tiene que ver con ningún vídeo, pero me hizo gracia. Lautaro Rivero me dice, tres anuncios seguidos. Este vídeo está esponsoreado por Bilibili. Esto me hizo gracia, ¿vale? Este comentario. Y es que me lo puso... Hace tiempo yo hice un vídeo reaccionando a un top que hizo Ismapletos, del Storm 4. Creo que eran los 10 mejores personajes del juego, no me acuerdo. Yo hice una reacción comentando mi opinión sobre lo que estaba diciendo. Bien, el bueno de Julián Macario me dice, tanto que critica que este, no sabe escribir, sí que este no sé qué, que este mejor en tal puesto, que haga su propio top y que se calle. Tengámoslo en cuenta que creo que ya lo he hecho alguna vez. Llega el bueno de Tonokun y le dice, pero si dice los mejores personajes para él a lo largo del vídeo, cállate tú, jajajaja. Y es cierto, en el vídeo, en mi vídeo que hago respondiendo a, bueno, respondiendo, reaccionando, comentando el vídeo de Ismapletos, digo, pues yo hubiera puesto este en este puesto, pues yo hubiera puesto a este personaje en vez de este. En el puto vídeo lo digo, es que, Julián, es que eres muy tonto, eres muy tonto. En el vídeo que hice de, hablando de los mods del Kimesunoyeva, que ya estaban empezando a llegar mods white, mods tochos, el bueno de Awarried Mando, Awarried Mando preocupado, me dice, no te conozco para nada, pero me resulta muy demargado que no te haga ninguna gracia esos mods que están para los jajas. Esto lo dice, porque en el vídeo dije yo que, yo ya sabía que había mods, pero que eran tonterías, eran por ejemplo mods de, Rengoku con zapatillas Nike, o mods de desnudos, por ejemplo, Shinobu desnuda, ¿vale? O sea, este es el típico, niñato me supongo, que se masturba furiosamente cuando ve un puñado de píxeles, tetas. Cuando vea Shinobu desnuda, tetas. Me lo imagino así, me lo imagino, es que es, quería haberlo comentado alguna vez en directo, y es que, quizás soy un amargado, es muy posible, pero a mí me da vergüenza ajena, me da cringe pensar en la gente, que consigue que cuando te metes, por ejemplo, en Nexus mods, en el apartado de mods de Resident Evil 2 Remake, te vas a los más descargados, y la mayoría son de Claire desnuda, Claire con una delantera ridícula, Leon desnudo empalmado, a mí esos mods me dan vergüenza ajena, ¿vale? Y para este chico soy un amargado, porque no me gustan ese tipo de mods. Dejadme que te diga una cosa, compañero Warrior, y a todos los que gustan esos mods, sois patéticos. Cuando tú te pones por un mod de desnudo, me das vergüenza ajena, en serio. Esto que viene ahora, no es un comentario en un vídeo, pero me hizo mucha gracia, ¿vale? Hace un tiempecillo, cuando salió el R4 Reward HD Project, este que sacaron, que es un pepinazo de mod, por cierto, puse un comentario, un post en la pestaña de comunidad, en el que puse algo así como, ¿te imaginas un final feliz, en el que Ashley se muere? Así por los jajas, ¿no? Y uno, Luis Miguel, me pone, no sé a qué viene esto, el bote se hunde, y está en Ashley con Sakura Haruna, la de Naruto, ¿a quién salvas? Llega Garou, y le dice, al bote. Este comentario, sinceramente, no sé en qué vídeo está puesto, porque me cuadra para muchos, ¿vale? Y ese, Psycho Legend me dice, la verdad, solo a un niño de 12 años, le pueden interesar los gráficos, es lo que menos importa en un videojuego. Esto es falso, esto diría para un vídeo también, una charla. Esto es falso, ¿vale? No es lo mismo decir, que los gráficos son los más importantes de un videojuego, a decir que no son importantes, esto es mentira. El hecho de que un juego tenga un apartado visual, que a ti te atraiga, te incita a seguir jugando, y muchas veces, estoy seguro de que habéis visto algún juego, que ya visualmente no te atrae, te parece feo, y no sé si lo dejas de jugar por eso, pero no te incita. ¿Me explico? Y es que directamente hay juegos que viven, gracias a su apartado visual, a su apartado técnico y artístico, por ejemplo, Hollow Knight. Hollow Knight es divertido de jugar, porque lo es, pero cuando tú piensas en Hollow Knight, tú no piensas en con qué botón se salta, o con qué botón se pega, ¿no? Tú te acuerdas del diseño de tu personaje, el diseño de los jefes, y el diseño del escenario. Esos son los gráficos, así como dato. Juegos como Gris, por ejemplo, que lo hice en estudio español, así como dato, son únicamente, el apartado técnico, el apartado visual, artístico. Es importante el apartado visual. De hecho, yo estoy seguro de que mucha gente, cuando salga el próximo God of War, por ejemplo, en Play 5, el Ragnarok. Si saliese con gráficos de la Play 2 a 30 FPS y a 720p, os llorabais todos, vamos, hipócritas, que sois unos hipócritas. Los gráficos no son importantes. Y repito, no son lo más importante, pero un apartado visual guapo no te hace un buen juego. Por ejemplo, un ejemplo sería The Order, 1886, en su momento en Play 4, recién salida. Ese juego, para su momento, se veía que flipa, aunque tenía las bandas negras, pero se veía que flipas, pero en todo lo demás flojeaba y era un juego bastante flojo. Es un ejemplo de esto. Por muy bien que se vea el juego, si luego es pocho, es pocho. ¿Me explico? También os digo, si no sois exigentes con los videojuegos que os gustan, con el apartado visual, nunca van a mejorar. Si la gente, si la comunidad, no le exige mejoras a la desarrolladora, cada vez más, se acomodan y no van a hacer una puta mierda. Un ejemplo de este sería Pokémon Arceus. Pokémon Arceus, yo no lo he jugado. He visto bastante contenido del juego. Tengo entendido que es divertido de cojones. Es un buen juego. Seguramente lo sea. Repito, no lo he jugado. Pero el apartado visual me parece inaceptable. Una cosa es que no me pongas aquí un techo, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, para la Switch, digo, Zelda, por ejemplo, Breath of the Wild. Yo creo que ese juego bastante fino. Pero otra cosa es que saquen lo que han sacado. Y si la gente no se queja de esto, que se han quejado por suerte, un Pokémon Arceus, un Pokémon Legends, yo que sé, giratina, me lo invento, se verá igual. Si no te quejas, se verá igual. Y yo creo que la Switch para algo más que eso, da. Comparar la Switch con una Series X o con una Play 5 es estúpido. Pero no me jodas que el techo gráfico de la Switch es el Arceus. Hombre. Voy a concluir el vídeo con una pregunta que me habéis hecho varias veces. Y es que me lo pregunta el bono de Arturia que me dice, mi pregunta para el vídeo es, ¿qué te motivó a hacer vídeos y qué pensaron piensa a tu entorno cercano respecto a esto? Moltas gracias, Noia, y el catalufo. He dicho alguna vez ya, a mí, yo he tenido tres canales, por cierto, este es el último, obviamente. Yo llevo desde el 2000, si tú te vas a la información de mi canal, creo que te pone que llevo desde el 2012, entonces eso sería mentira. En el 2012 hice el canal, pero luego estuve una larga temporada que subí un par de vídeos y luego estuve meses sin subir nada o años. La cuestión es que a mí siempre me ha gustado subir vídeos, ¿vale? Lo que yo más espero de los vídeos son comentarios, lo he dicho muchas veces. Obviamente, no voy a ser hipócrita, cuanta más gente lo vea, mejor el vídeo, ¿no? Eso es lógico. Pero yo lo que más espero cuando subo un vídeo es leer comentarios, me encanta leer comentarios. Teniendo en cuenta que me gustaba subir vídeos desde hace ya bastante tiempo, a mí me gustaba Naruto, la serie Naruto me gustaba, en su momento me apasionaba a Rayano, y los juegos también me apasionaban a Rayano, pero yo me di cuenta de que en español, ya no en castellano o en latinoamericano, no, en español, cualquiera de las dos, nadie subía este juego en YouTube, contenido en español, estaban los americanos que sí lo subían, pero en español yo no lo subía prácticamente nadie, un canal enfocado al Naruto, digo, pues por ejemplo, Angel y Sara sube de vez en cuando, no sé si ya lo, no sé si, creo que ya no lo hace, en su momento subía de vez en cuando algún vídeo de Naruto, de Naruto 4, bueno, de Ranked en general de Naruto, yo recuerdo que subió algún vídeo de, de Storm Revolution, me parece también, pero enfocado al Storm, a los Storm, no había ningún canal en español, y dije, pues, ese es mi hueco, ahí me meto, y eso hecho, y aquí estamos. Mi motivación fue esa, que me gustaba subir vídeos, me gustaba este juego, y nadie lo subía, pues, ahí que voy, y fíjate, realmente, de canales dedicados, dedicados a la saga Storm, creo que soy el canal más grande en español, creo, digo dedicado, repito, me parece que con 30.000 suscriptores, que somos casi, soy el canal más grande, que tiene, la saga Storm, así que, bastante fino, y ya estaría, de vez en cuando me gusta hacer algún vídeo de estos contestandos, charlando un poquito, aquí a modo de podcast, bastante guay, quizá haga podcast, en directo, me gustaría, estaría bien, conversar con gente, de algunos temas, estaría fino, ala,